Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice Bruselas advierta Sánchez la situación fiscal es muy difícil y la deuda bastante elevada. Dice, luz verde pero con importantes advertencias. La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno al proyecto de presupuestos de España pero ha instado al nuevo gobierno a presentar un plan actualizado lo antes posible ya que el actual fue remitido en octubre por el Ejecutivo en Funciones como el caso de Eslovaquia, Luxemburgo y Países Bajos. Además ha advertido al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que el país afrontará una situación fiscal muy difícil en 2024 con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda bastante elevada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús Ángel y queridos amigos. Bueno, vemos que Europa le pone digamos, le dice cuatro cachetitos a Sánchez pero lo que más o menos le está diciendo es que suba los impuestos para que el déficit que tiene tan grande pues lo pueda equilibrar, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Pero me vas a permitir dedicar dos minutos antes de hablar de esto y darles las cifras que se van a quedar ustedes alucinados. Todo el tema que se está hablando una y otra vez de la justicia, de que si los jueces hacen esto... Bueno, don Roberto, es que ese tema... vamos con este porque es que tenemos... Ya, pero déjeme porque es que esto es muy central y yo no sé si... Ah, pero es que no es el tema, el tema ahora es este. Pero déjeme usted, déjeme usted decir esto. Bueno, pues si lo dice en 30 segundos, pero muy rápido. 30 segundos, venga, en 30 segundos. Miren ustedes, para culminar el golpe de Estado hacia una dictadura de ultraizquierda radical como le acusa la prensa norteamericana Sánchez ha creado un Ministerio de Justicia y Presidencia Eso significa, señoras y señores, que lo que dice Sánchez es la justicia soy yo Por lo tanto, a partir de este punto y hora no hay nada más que hablar porque todo lo demás son cuestiones menores Es decir, este Ministerio significa la justicia soy yo Esto no ha ocurrido jamás en ningún país civilizado Vamos, y por supuesto en un Estado de Derecho Con la traición infinita del Rey, de la Unión Europea que mañana no van a hacer nada Solo puede parar esto las Fuerzas Armadas en activo con el artículo 8 Y dicho esto, ahora hablamos de economía todo lo que usted quiera Bueno, pues venga, empiece Bueno, primero Doña Nadia Calviño, que es una mentira con patas y con aspecto de Mariquita Pérez Envió a la Comisión Europea los presupuestos del Estado Que es sencillamente alucinante Si se toman ustedes la molestia de leerlo Después de que la OCDE nos ha señalado Que España es el país que ha realizado la peor gestión económica del mundo desarrollado Que ha liderado el empobrecimiento de las familias Que ha liderado el paro Y fundamentalmente el paro juvenil Que ha liderado la deuda y el déficit Esta señora, en la introducción, presenta a España como el país envidia del mundo Y locomotora de Europa Verdaderamente este tema es alucinante Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la Unión Europea o la Comisión Europea Si lo prefieren ustedes más exactamente Como en el año que viene van a volver las reglas fiscales Que fueron suspendidas por la pandemia España tiene que tener concretamente un déficit del 3% del PIB Bien, el tema es siempre, o casi siempre La Unión Europea ha mirado para otro lado Pero esta vez, lo que cuenta esta señora Esta mentira con patas Es tan increíble, tan increíble Y ahora les voy a dar las cifras Que no ha tenido más remedio que decirle No, mire usted Se lo vuelven a pensar Se lo vuelven a pensar Y lo más rápidamente posible Lo rehacen y nos lo vuelven a enviar Es decir, no lo han aceptado Sino que le han pedido que lo rehacan lo más rápido posible Eso es lo que ha ocurrido Bien, el lenguaje de todas maneras De la Comisión es bastante triste Por ejemplo, dice que tenemos una deuda bastante elevada Pero vamos a ver, señores de la Comisión Europea Que cobráis una pasta increíble Así como cuatro veces más de lo que cobraríais En cada uno de vuestros países respectivos Como que una deuda bastante elevada Somos el cuarto país de 27 en deuda Nos supera Grecia y Portugal y poco más Así que eso no es una deuda bastante elevada Eso es la pera Pero es que este año Este año Bueno, con los datos que ha publicado Hacienda Hasta el mes de octubre Incluido el mes de octubre La deuda del Estado en circulación En los últimos 12 meses Es de 88.000 millones Eso es el 6,6% del PIB Es decir, digamos que la deuda Solo del Estado Es del 6,6% No está metido a las de las comunidades autónomas Pero es que esta es la que actualiza más las cifras Entonces, ¿cómo narices, señora vicepresidenta? ¿Cómo narices puede usted afirmar? Y se lo van a creer en la Comisión Europea Probablemente que usted el año que viene Va a bajar este 6,6% Va a bajarlo a la mitad ¿Cuándo? ¿Cuándo? Suceden las siguientes cosas Suceden las siguientes cosas Les voy a dar las cifras claves Para que lo entiendan Primero El Gobierno está hablando De un PIB Que es la parte central De los presupuestos Del 2% El AIREZ Y el Banco de España Mintiendo Hablan del 1,7% Y del 1,8% Porque, claro Señoras y señores Es que en el tercer trimestre de este año España ha crecido al 0,1% Y en el cuarto trimestre Preven que crezcamos al 0,2% Entonces, señora presidenta del AIREZ El señor COS del Banco de España ¿Cómo narices? ¿De dónde narices sacan? Que vamos a crecer al 1,3% Vaya terminando, Roberto Bueno, vamos a ver Los principales bancos americanos Han hablado del 1,1% Que sepan ustedes lo siguiente Por debajo del 1,5% España destruiría empleo No podría crear empleo Y tenemos que pagar lo siguiente Y con esto ya termino La revalorización de las pensiones Y el aumento de retribuciones Del empleo público Que son 10.000 millones Entre las dos cosas Y luego Lo que ha firmado este señor Solo me voy a referir Porque ya que me dice usted Que termine rápidamente Solo me voy a referir A lo que ha pactado Con el terrorista Puigdemont Bien Con el terrorista Puigdemont Y lo que dicen Todos los medios Y en todos los sitios Es que nos van a Que lo que ha pactado Son Que nos van a Que les vamos a condonar 15.000 millones De euros del FLA Bueno, para empezar Los que dicen esto Que son unos indocumentados Serían Si fuera eso solo Serían 15.000 Más 1.300 De intereses Total 16.300 Pero es que además De esto Queridos Amigos Que os dedicáis a esto Le va a entregar Las cercanías Que están Que se caen Y Necesitan Una inversión inmediata Para que eso no se caiga De 10.000 millones Y luego Además Señoras y señores Le ha aceptado Que ellos recaudan Todos los impuestos En total Estamos hablando De 54.300 Y luego Financiación Para los mosos Para los jueces Para las becas Para investigación Etcétera En total 60.000 millones De euros Que le va a dar A este terrorista Que anda por ahí Fogado Por lo tanto Señoras y señores Las cifras De esta señora Y La comisión europea Que es colaboradora Necesaria En este desastre No hay por dónde Cogerlo El año que viene España va a estar En negativo No va a crear empleo Y luego ya veremos Qué pasa No hay por dónde No hay por dónde